Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy los saludamos desde el Museo de los Inválidos cuando está atuendo de frío porque nos encontramos a menos de 4 grados de temperatura. Es un complejo arquitectónico donde antes se ubicaban los franceses soldados retirados. Bueno, en este museo se albergan los restos mortales de Napoleón. Bueno muchachos, en este complejo podemos encontrar dos iglesias, un hospital y un museo de armas del ejército. Bueno, la artillería en el siglo XVI resulta más determinante porque cambian de tener o lanzar proyectiles de piedra a lanzar proyectiles de hierro fundido, por lo cual estas armas resultaban más destructoras. Bueno, el museo de armas lo vienen cerrando aproximadamente a las 6 de la tarde. En este momento nos están sacando, por eso que ya el museo cierra. Listo.